¡Vamos, güey! ¡No madre! ¡No madre! ¡No madre! Yo que te la voy a sacar ¿Y ahora? ¡No la conozco! ¡No la conozco! ¡No la conozco! ¿Quién era chava? ¡Está bien, querida! ¡No la por una tallera! ¡No la por una tallera! ¡No llegó ese güey! ¡No la conozco! 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 Gracias.